Lo había convocado esta mañana para hablar de un tema que es importante, el inicio de clases escolares 2023, el inicio del año escolar 2023. Y lo había convocado por su condición de exdirector de la UGEL, un exitoso exdirector de la UGEL, y que todos recuerdan su paso en favor de la educación de Lima Norte. Y la primera pregunta, ya usted como autoridad municipal, en municipio el gobierno local también se juega su partido aparte en este proceso de inicio del año escolar 2023. Coméntenos un poco cuál es la tarea que le ocupa el gobierno local en este marco. Gracias por la pregunta. La ley orgánica de municipalidades es clarísima en cuanto al tema educativo. Que es la municipalidad quien debe preocuparse por la educación de su inscrito. Es más, si vamos a Lima, el sector de educación debería ser dirigido por Lima siempre y cuando ésta ya ejerce el gobierno regional de Lima. Pero en el caso que usted menciona, aquí ya era tarde un poco que se adelantó, están entregando material logístico, que es lo que se usa en estos tiempos, en esta época, porque hay que darle mantenimiento a los colegios porque han sido descuidados. Ha habido ya una reunión con los REI, con todos los coordinadores de REI, donde se les ha informado qué es lo que está haciendo la municipalidad para el buen inicio del año escolar. Un tema de mantenimiento. La UGRA hace su trabajo que a ellos les corresponde, como es la capacitación, la información, la contratación de docentes. Pero acá yo quiero señalar algo y puntualizar. En Puente Piedra y Carabahío tenemos problemas con los pacantes para los alumnos. Realmente es terrible. Los padres de familia tocan las puertas de los colegios secretariales y no encontramos pacantes. Resulta inexplicable que el ministerio haya dicho que para la matrícula o para las vacantes de primero de primaria y primero de secundaria se inscriban en la plataforma digital de la ADREL. Y a mí no me parece lógico porque se ha inscrito un montón y a uno no podía ni siquiera ingresar. Y también que es obligación de manejar las redes sociales, pero hay que comprender también a nuestra población que todos no tienen una computadora o en todo el instituto tampoco hay servicios de internet. Entonces ahí ya tenemos el primer problema. Le están faltando vacantes y los padres de familia, ante esta situación económica que vive el país, no está en condiciones de estar pagando pensiones en los colegios particulares que está arriba de los 200 soles. Entonces yo tuve la gran oportunidad, yo le agradezco a la directora de la UGEL. Apenas llegué me recibió y conversamos el tema y yo le planteaba de que hay unas infraestructuras que no es usada en todo el turno. Bueno, unos son solamente usados en la mañana y en las tardes ya quedan vacíos. Entonces se le proponía de que donde quedan vacíos podrían funcionar algunos alumnos, claro, grupos de alumnos, pero cabe aquí a ver si hay la posibilidad de que el Ministerio de Educación le permita a la UGEL contratar docentes y personal administrativo para estos turnos. Realmente la cantidad de alumnos que se están quedando sin vacantes es enorme en el Instituto de Cuentes Piedras, es enorme, en lo mismo que sucede en Caraballo. En Comas no hay problema. Tengo toda la información del Lima Norte, pero acá el tema es la falta de vacantes de este importante medio de comunicación de esta tribuna, hago un llamado al Ministerio de Educación a que se preocupe de ver las vacantes. No solamente se trata de dar directivas, normas, se trata de resolver un problema existente y que el padre de familia no sabe qué hacer porque corre de un lugar al otro. Y lo peor es que se aparecen por ahí algunos personajes que le dicen yo soy amigo de tal persona y yo te consigo la vacante y eso tiene un precio, ¿no? Entonces hay que cortar todo esto. Yo dentro de mis posibilidades trato a veces de abogar, pero no se trata de eso. Tiene que haber una política general en donde los padres de familia puedan ir con facilidad a decir vengo a educar a mis hijos, vengo a matricular a mis hijos. Yo ayer estaba en una inauguración del año escolar 2023 en una institución privada de Víctor Solín en Los Ángeles de Dios y ayer hablábamos sobre la importancia de la educación. Lo que decía Mandela, ¿no? La educación es el instrumento de liberación del ser humano. La educación trae felicidad y sobre todo que necesitamos seguir educando al pueblo para solucionar los grandes problemas que tienen los países. Solamente la educación va a salvar a nuestro país porque no hay otro instrumento. Podrán venir una serie de políticas, pero la educación es fundamental en el ser humano. Don Israel, he escuchado con atención lo que he explicado. Este tema de las vacantes, ¿verdad que es un dolor de cabeza? Corre el riesgo de dejar cientos, si no son miles de niños en edad escolar al margen del año lectivo, de este año 2023. ¿Por qué no desde los gobiernos locales, don Israel? ¿Por qué no habla o busca generar un instrumento a través de la Mancomunidad Municipal de Lima para que intercederan la UGEL y resuelvan este tema? Porque de verdad, lo que usted nos ha dicho, yo lo veo con suma preocupación. Hay que defender el derecho de nuestros niños a que puedan matricularse y llevar a cabo su año escolar 2023 en tranquilidad. Sí, estamos esperando la próxima sesión de Consejo. Hablé también con el alcalde sobre este tema. Yo espero que la propuesta tenga eco, porque yo comparto la preocupación. Incluso yo, hasta yo mismo, siento desesperación cuando voy a un colegio y digan no hay vacantes, no hay vacantes. El aula ya tiene, bueno, ahora la directora no se llama que puede ver hasta 30, pero uno dice, ya tengo mis 25. Le digo, oiga, pero faltan 5. El tema es así, delicadísimo, delicadísimo. Yo hago aquí un llamado al Ministerio de Educación a quien vea este tema, que realmente es preocupante. Y sobre todo, porque estamos viviendo una crisis económica terrible. Todos no pueden pagar una pensión. Y otra cosa, yo siempre he dicho que los mejores docentes están en las escuelas públicas, porque ahí solamente pueden enseñar quien tenga un título profesional del nivel y de la especialidad. Don Israel, el tiempo me ganó. Bueno, créame que con usted conversar, escucharlo, el tiempo pasa volando. Quiero agradecerle su participación y suplicarle, don Israel, que por favor estemos más en contacto, más en contacto para hablar de este tema que usted lo apasiona, que es la educación. De verdad que sí. Muchas gracias por su participación, don Israel. Muchas gracias, amigo periodista. Y desde aquí un abrazo inmenso, fraterno a todas las mujeres del Perú. Y el día de hoy voy a estar con ellas y siempre defendiendo los derechos de ellas y de todos los ciudadanos del Perú. Muchas gracias y un buen día para todos. Don Israel Norberto Ulfe, es director de la UGEL número 4 de Lima Norte y actual regidor del gobierno local de Puente Piedra ha estado con nosotros en esta entrevista.